crear una marca personal y cómo podemos usar esta marca personal para vender más gracias por venir y gracias por todas ustedes que están aquí conmigo en vivo y por todo de nuestros amigos y la comunidad que está viendo este vídeo en facebook youtube o donde estén yo soy Brian Rashid no sé si se noten pero no soy latino se nota pero no se preocupen porque soy latingo y que es un latingo un gringo de sangre latino de corazón eso gringo de sangre latino de corazón así es no es una bendición yo yo soy un emprendedor yo vivo en la ciudad de Nueva York tengo una agencia de marketing digital y de branding y de comunicaciones estamos entre en Nueva York y América Latina tenemos un equipo aquí en Medellín Colombia y también en New York nosotros manejamos las marcas algunas de las marcas más influyentes del mundo hasta personas y individuales que están emprendiendo por la primera vez y lo que hacemos es intentamos a sacar la historia de tu empresa de tu producto de tu servicio de tu vida porque cada uno de nosotros que tenemos que una historia no y cada uno de nosotros tenemos en este momento un propósito de vida donde queremos compartir no y queremos ser de servicio al mundo pero lo que pasa es que mucho muchas veces nosotros no sabemos qué cómo hacerlo cómo empezar cómo usar las herramientas que existen cómo usar las redes sociales cómo vender más cómo generar dinero y ganar dinero con qué con nuestras pasiones entonces esta noche vamos a hablar de todo eso yo soy una conferencista internacional yo hice un par de TEDx talks salí en diferentes revistas como entrepreneur inc forbes huffington post y yo soy el fundador de una convocatoria de emprendimiento que se llama uniendo las américas donde yo llevo emprendedores de américa latina a los eeuu yo invierto en sus empresas y yo les presento a diferentes ejecutivos y inversionistas en los eeuu yo les cuento todo eso para no para bragg más para decirles que lo que me da más orgullo y lo que me da más felicidad cuando yo doy una conferencia si una presentación así una charla así es que cada vez que cada cosa que yo voy a compartir con ustedes yo estoy yo tengo muchos resultados buenas en mi casa de mi marca personal y también en mis clientes yo no estoy una persona que leí algo ayer y hoy estoy aquí como después de lo memoricé diciéndoles lo que lo que leí ayer no estoy literalmente por siete años como un emprendedor viviendo en el mundo de emprendimiento tengo empleados tenemos diferentes clientes generamos dinero no soy un influenciador de instagram no puse el ceo en mi bio de instagram y ya estoy un ceo no es que literalmente estamos en este mundo entonces para mí es un honor para estar aquí en colombia y hablando en español con ustedes si digo algo mal perdóname estoy intentando pero esta noche vamos a aprender muchas cosas y yo tuve la oportunidad de hablar con algunos de ustedes antes y ya entiendo un poquito más de las razones por las cuales están acá entonces vamos a vamos a empezar quien quiere aprender cómo podemos usar los blogs para generar más reconocimiento de influencia y ventas eso dale empezamos entonces como les dije eso es mi cargo se yo de braen rashi global esto es mi agencia unidos américa es mi convocatoria y también doy conferencias está conferencias alrededor del mundo esta noche vamos a hablar de cuatro puntos y va a funcionar así yo voy a hablar por 35 minutos y después tenemos 20 minutos de preguntas y respuestas así que les voy a compartir mucha información y yo hablo rápido un poquito menos rápido en español pero hablo muy rápido en inglés así que si hay preguntas por favor anótales y al final tenemos mucho tiempo 20 minutos para preguntas y respuestas esta noche yo quiero enseñarles yo quiero mostrar la razón por la cual es importante utilizar estrategias de contenido por medio de blogs y otras herramientas de marketing digital número 1 número 2 identificar en mi negocio qué temas puedo convertir en contenido digital porque hay muchas número 3 aprender cómo reutilizar y reciclar mi contenido en diferentes plataformas es una estrategia muy muy chévere que me está funcionando excelente en este momento y número 4 entender de qué manera voy a monetizar mis ideas porque todos nosotros queremos que queremos servir y compartir y contribuir a la sociedad pero también queremos dinero también queremos vivir bien y a través de nuestras pasiones y uno cool excelente entonces déjame explicar un poquito de por qué es importante para crear una marca personal cuántas personas aquí levantas el mano si ya tienen una marca personal o cool chévere un poquito más de la mitad y cuántas personas aquí están monetizando tu marca personal en este momento mucho menos perfecto entonces sí exacto excelente entonces número uno porque necesitamos una marca personal cada uno de nosotros necesitamos una marca personal y por qué porque en las próximos cinco diez quince años vamos a ver muchos cambios porque la tecnología está creciendo muy 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 rápido sí y nosotros siempre estamos escuchando de que estamos escuchando de robots sí de tecnología sí de plataformas de audio google google home amazon alexa cuántas personas aquí están usando una amazon alexa o un google home una una plata una cosa de de voz pocos eso va a cambiar en cinco años muchas personas en este momento en los eeuu por ejemplo muchas personas están usando voz para hacer búsquedas en google donde está mi donde está vialab y aquí están las direcciones para vialab y te manda vialab en vez de escribiendo en el teléfono en cinco o diez años no vamos a escribir en teléfonos no entonces qué tiene que ver con una marca personal número uno con los robots y la tecnología la tecnología va a reemplazar muchos trabajos que existen hoy no y robots también va a reemplazar muchos trabajos que existen hoy entonces eso significa que muchas personas van a tener la necesidad de que de ganar dinero en una manera diferente entonces yo creo que vamos a ver como un increase un subido un increase un aumento gracias maestros un aumento en gente que están intentando ganar dinero como empresarios como entre emprendedores como freelancers no y eso significa que va a ser más competencia si eso es número uno no hablando de las cosas de alexa y google home en cinco años va a funcionar así yo voy a estar en mi casa y yo tengo empresa les doy les voy a dar un ejemplo yo tengo una empresa y yo quiero una persona que me puede grabar un vídeo no estoy en mi casa es un sábado a las 12 pm estoy mirando televisión estoy ahí tranquilo y yo voy a preguntar a alexa oa google home alexa ¿quién hace vídeos en mi área? y alexa te va a pasar un nombre de un chico o una chica te gustaría que lo llamas si llámale y ahora estás hablando con una persona que puede hacer un vídeo para ti ok eso es muy chévere pero esto solamente es chévere si tú eres la persona que alexa dice que tienes que llamar pero si no que pasa pierdas y lo que va a pasar con amazon y google porque son empresas muy 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 chéveres y muy 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 avanzados y muy innovadores es que ellos van a empezar a crear su propia marca entonces cuando yo digo alexa quiero jabón quiero salsa de diente quiero café amazon va a tener su propia línea y te va a mandar su línea entonces qué pasa si tienes una finca de café aquí en colombia estás en un peligro pero no estás en un peligro si que si ya tienes una marca personal porque cuando yo estoy sentando en mi sofá el sábado ya no estoy pensando a preguntar a alexa para un videógrafo ya ya sé quién voy a contratar por qué porque esta persona ya creó una marca personal si yo quiero café y yo sé que tienes una finca de café y me estás dando mucho valor a través de tus redes y tu blog y tus contenidos yo voy a estar pensando en ti todo el tiempo entonces yo voy a tu tienda o yo voy a pedir domicilio de tu tienda eso es la importancia de la marca personal y muchas personas están pensando solamente en marca personal por ahora por hoy por este año pero yo estoy pensando en marca personal en cómo puedes ser la persona que cuando yo pienso en perros cómo entrenar perros yo pienso en ti yo pienso en ti yo pienso en si yo quiero contratar una persona que me puede hacer videos pienso en ellos si yo quiero hacer una charla pienso en vía eso es lo que está haciendo vía está creando una marca si ustedes no tuvimos que buscar en internet esta noche cinco o seis o ocho diferentes lugares para para aprender algo sabían que ok vía la hacen conferencias hacen charlas entonces déjame ver esta noche lo que hacen y están aquí no eso es la importancia de una marca personal está bien entendimos súper bien entonces cómo lo hacemos bueno yo les voy a compartir como paso a paso cómo lo podemos hacer número uno antes de empezamos con cualquier blog con cualquier contenido con cualquier canal de facebook de youtube de instagram de 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 whatever tenemos que pensar en cuál es el tema que nosotros queremos compartir entonces yo quiero que ustedes piensen en este momento que es la tema si es cómo hablar en público si si es cómo vender usando facebook extra ads cómo es vendiendo a través de instagram si es vendiendo vasos si es vendiendo zapatos que estás ofreciendo cuál es el tema no cuando estamos pensando en la tema que tenemos no las temas que tenemos hay mucha competencia no entonces cuando tú piensas cuántas personas aquí tienen más de una pasión más de una súper todo el mundo es un vez casi muy normal entonces yo quiero que ustedes piensen en la intersección de las pasiones que tienen porque en este momento hay mucho ruido hay mucho contenido hay muchos vídeos hay muchos post hay muchos muchas muchas cosas entonces como nosotros podemos ser diferentes ser irreplaceable no podemos buscar el intersección el nicho de nuestra industria cómo se ve déjenme darles un ejemplo muy práctica muy práctico hace dos años yo recibí una una llamada de una amiga colombiana de hecho ella vivía en ella vive en california me llamó me dio brown estoy mamá de mi trabajo ya no quiero más yo no quiero un trabajo fijo más quiero trabajar por mí ya no puedo más entonces yo le dije ok entonces cuéntame de tus pasiones ella me dijo porque estamos estamos intentando de intentamos de entender cuál es el tema a mí me gusta la playa me dijo que quien no no a mí me gusta el tema de bienestar yoga reiki comercio ayudable todo eso ok número tres a mí me gusta retiros conferencias y a mí me gusta pasar tiempo con mi hija era una es una mamá es una madre soltera entonces yo le dije ah ok chévere y al final me dijo pero tú sabes que cuando estoy yo quiero hacer retiros con mi hija pero es muy costoso o no normalmente no permitan a los niños asistir a los retiros entonces eso es como muy muy frustrante entonces yo le dije entonces por qué no tenemos por qué no buscamos la intersección de tus pasiones y se ve así porque tú no empiezas retiros retiros para madres solteras con sus bebés en la playa donde enseñas cosas de bienestar ya tiene una empresa entonces eso es un ejemplo perfecto yo quiero enseñar de las redes sociales sí pero exactamente qué quieres hacer y si podemos ser más nicho al principio es mucho 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 más fácil para nosotros a crear una comunidad y empezar una marca personal que es diferente está bien listo entonces ahora están pensando en la tema en la intersección de tus pasiones ya tenemos algo escrito y si no lo tienes escrito ahora puedes hacerlo cuando regresan a tu casa o más tarde para las personas que están mirando ahí en vivo cuál es tu por qué antes de empezamos cualquier tema cualquier cosa de contenido en youtube en facebook en instagram necesitamos tener clara nuestro nuestro por qué porque déjame decirles una cosa es mucho 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 trabajo para construir una marca personal si lo quieres hacer bien es mucho trabajo ya llevo siete años trabajando ochenta horas cada semana en mi marca es mucho trabajo así que si tú no estás muy muy claro en la razón por la cual estás haciendo lo que estás haciendo vas a perder energía y ánimo entonces piense en tu por qué no no número tres quiero que nosotros pensamos en que quiero que nosotros pensamos en por qué queremos influencia por qué queremos una audiencia por qué queremos un público hay diferentes razones por las cuales nosotros estamos buscando influencia reconocimiento a través de nuestro contenido online o un blog no número uno una marca personal y cuando pensamos en una marca personal yo pienso en que yo pienso en confianza la razón por la cual yo quiero una marca personal es porque yo quiero generar confianza así que cuando viene el tiempo para usted a comprar algo usted a comprar algo ya ya te sientes que me conocen no marca personal para mí es confianza sí y valor que puede que estás haciendo para tu comunidad número dos muchas personas quieren ser influenciadores de instagram no donde la gente les pagan a ellos para que para publicar cosas para viajar y esto también es chévere pero eso la razón por la razón por la cual estamos definiendo en este momento que queremos hacer es porque el contenido que vamos a crear puede ser un punto diferente dependiendo en lo que vamos vamos a en la razón por la cual por la cual necesitamos una marca personal número tres de esa desarrollo de negocios para tu empresa yo en mi caso uso mi marca personal para los razones número uno para la marca personal porque a mí me gusta la admiración de la gente a mí me gusta dar mis consejos no pero lo que pasa es que yo estoy como obsesivo en dar mucho contenido yo literalmente doy mucho contenido gratis 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 está por todas mis redes cada día casi cada día tenemos uno a veces dos tres cuatro pedazos de contenido en todas mis redes eso es mucho contenido y muchas personas me preguntan pero brian si estás dando todo tu contenido gratis como como vas a ganar dinero fíjate lo que pasa es que el más que doy el más que recibo número tres el de ser este este aquí desarrollo de negocios para mi empresa yo casi nunca casi nunca casi nunca hago una llamada fría casi nunca el negocio me viene a mí por mi marca personal y yo doy todo de mi mejor contenido gratis y yo creo mucho en este modelo listo entonces ustedes necesitan pensar en para qué quieren reconocimiento es vender más para mi empresa y la otra cosa que me pasa a mí es el más contenido que doy la clama y yo recibo mucho mucho oportunidades de dar conferencias entonces eso otro como ventaja para nosotros que el más contenido que estamos poniendo en el mundo hay muchas conferencias o charlas o organizaciones o eventos donde la gente dice hey yo vi tu canal y yo vi tu video de ba y quiero invitarte a dar una charla y tienes un presupuesto si eso mil dólares dale boom y este video que tú hiciste gratis ya te gana mil dólares ok está chévere no cool estamos bien listo entonces now ok estamos claro sabemos el meta sabemos el tema sabemos nuestro porqué sabemos la razón por la cual estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora viene y comienza el trabajo y el trabajo es ok ya tengo una idea o una empresa pero como puedo empezar como puedo realmente crear contenido dame ideas si cuantas personas aquí tiene ese problema que si están claras y súper excelente no como lo hacemos hay diferentes formas y lo que quiero yo enseño y lo que quiero compartir con ustedes es puedes escoger uno o dos o cinco yo hago cinco diferentes formas de contenido en mi blog ahora estamos hablando del blog no cuáles son número uno número uno videos de cómo hago para la gente le encanta cuando le guían o sea cuando les guías cómo hago para hablar en público para ganar dinero haciendo lo que amas cinco pasos para crear una marca personal en 30 días cinco pasos diez pasos siete pasos ocho pasos la gente aman los pasos si entonces yo se los juro que cada uno de ustedes hoy mismo si están viviendo en el mundo de conocimiento donde ustedes pueden compartir con alguien se los juro en este momento ustedes pueden compartir cinco pasos de algo si o no entonces pueden empezar con eso cinco pasos para eso es número uno número dos entrevistas eso me funcionó muy bien cuando yo estaba empezando con una comunidad cuando no tuve casi nadie en mi comunidad hice entrevistas y hice entrevistas con gente que tenía un público esta entrevista es con una amiga mía que se llama Tatiana Arias vive en Bogotá es un líder espectacular y ella estaba en New York hace un par de años hicimos una entrevista ella habla de finanzas entonces para mí mi por qué mi tema es yo quiero enseñar emprendedores y empresarios que necesitan hacer para tener un éxito usando mi vida literalmente usando mi vida para compartir y enseñar como lo estoy haciendo yo entonces un parte de la comunidad de emprendimiento es que cuando ganas dinero que haces con el dinero cómo puedes ganar dinero entonces ella hablaba de eso y este video fue muy popular entonces entrevistas y las entrevistas pueden ser de muchas cosas si estás vendiendo café en un barrio en Medellín en poblado por ejemplo porque tú no haces una entrevista con cada empresario en poblado y tú pones tu café en la mesa mientras que le estás entrevistando mucha publicidad gratis para ti tu café ahí muchos conocimientos muchos ba... boom entrevista con tu cámara con tu iPhone con tu teléfono y ya tienes un video tienes un vlog chévere no listo eso es número dos número tres conferencias y charlas yo grabo casi todas mis conferencias y los subo en Instagram en Facebook en YouTube les voy a enseñar cómo en un momentito pero qué pasa cuando yo subo mi contenido y otra vez es una duda que tiene mucha gente pero Brian si tú subes tu conferencia y mis conferencias son esta conferencia fue como cuarenta y ocho minutos esa conferencia fue cuarenta y ocho minutos y yo lo puse no yo lo puse online no la gente dice pero Brian cómo vas a poner toda tu conferencia gratis online dos razones número uno porque estoy claro en por qué estoy haciendo un vlog por qué porque quiero que admiración y quiero ayudar al público porque mucha gente no pueden pagar a asistir a una de mis conferencias y número dos adivinan qué pasa con una persona que está la persona que toma la decisión a llevar un speaker a su próxima conferencia mira mi video sabe exactamente lo que yo voy a decir en su conferencia imagínate si yo estaba pensando en en contratarte a ti o a él de marketing digital y yo puedo ver un video de una hora de contenido de él y tú no tienes absolutamente nada en línea con quien voy a contratar a él entonces las personas están pensando están pensando como ah no yo quiero yo quiero guardar todo mi conocimiento no es una buena estrategia es por eso que vida está tan exitosa porque comparte información sí lo más y si tienes mucha información yo tengo literalmente yo tengo idea después de idea después de idea entonces yo nunca voy a no tener contenido yo puedo dar una conferencia hoy de dos horas y esta noche otra dos horas y esta noche otra dos horas tengo contenido cuando estás muy bueno en tu área tienes contenido y no tienes miedo que alguien va a robar tu idea porque tienes 50 más mañana no tienes miedo que alguien va a robar tu forma de hablar porque es tu forma de hablar sí entonces eso y un consejo para las personas que sí quieren dar conferencias y charlas y paneles y todo eso mi recomendación para para ustedes lo que funciona muy bien para mí es dejar mucho tiempo para preguntas y respuestas gracias